¿Cuál estaba previsto el día jueves 12 a las 16 horas? Terminó el plazo de las inscripciones para la gente presentar las listas. Se presentaron dos listas, una encabezada por Néstor Díaz, que es la lista número 22, y una segunda lista, la lista 33, encabezada por Pablo Peralta. Entonces ya estamos finiquitando todos los detalles, precisamente, para las lecciones que se realizarán el día viernes, acá el viernes 20, el próximo viernes, acá en la ciudad de Tacuarembó, donde se está votando durante todo el día, de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde, y bueno, el secretario de la Comisión Electoral, Pablo, tiene los detalles de dónde se va a estar yendo a las distintas localidades. Bueno, buenos días. Para informarle que vamos a estar a la hora 8 en Curtina, a la hora 9 en Achar, a la hora 10 en San Gregorio, a la hora 9 también vamos a estar en Caraguatá, y a la hora 14 en Ancina. Después, en otra zona vamos a estar en Paso del Cerro, hora 9, en Valledén, hora 11, y en Tambores, hora 12.30. Lo que sí queremos recalcar que es imprescindible llevar la cédula para votar, únicamente con cédula. Y la cantidad de socios habilitados para votar son 565 socios. ¿En todo el departamento? En todo el departamento. Y estará el día con el gremio, ¿no? También estará el día con el gremio. Sí, la identidad y estará el día con el gremio. Muy bien. ¿Pero enchar? No, agradecer a la Comisión Electoral que formamos, digo, se trabajó en forma coordinada, que, bueno, también a los dos presidentes, futuros presidentes, que, bueno, que el éxito para ellos, que el éxito va, de hecho, va en todo el, en beneficio de todos los empleados municipales, y al compañero municipal que se anima a votar, que eso es importante. Cuando más seamos, más votantes seamos, es mejor. Y se ha trabajado en forma coordinada, y, bueno, esperamos el viernes a todos los funcionarios municipales. Bien, para cerrar por aquí. Bueno, creo que los compañeros ya han sido, bien claritos con los requisitos, imprescindible la cédula, y estará el día con el gremio. Y solo que los invitamos y los esperamos que todos vengan y participen en las elecciones. Bien. Daniel, vamos a repasar el detalle importante del horario de votación aquí en ADEOM. Aquí en la sede de ADEOM es en el horario de 8 a 18 horas. Se trató de hacer un horario extendido para que, justamente, todos tuvieran la posibilidad de votar. Ese es el ánimo. Incluso este año se ha decidido, la Comisión Electoral ha decidido de que los jubilados, también con la misma antigüedad, con más de seis meses de antigüedad, de socio y estando al día, también pueden votar.